¡Muy buenas comunidad de YouTube! Aquí Tarkoza al Micrófono, un nuevo podcast para ustedes, la comunidad de YouTube. Estamos en Skype con toda la banda. Tenemos a Yu Yu Illuminate, por favor, preséntate. Saludos mi gente. Tenemos a Jonathan, del mismo país de Puerto Rico. ¡Hello! Tenemos desde México a... Saludos por favor. ¿Y tu nombre también? Hola, Naim. Muy bien, Naim, es el nuevo chico que tenemos en el club. Naim, Naim, Naim. Y también tenemos desde Venezuela, si no me equivoco, correctanme. A Jessy. Saludos por favor. Hola, ¿cómo están? Un saludo. Muy bien, hoy día tenemos un tema especial. Voy a dejar a José que lo diga, porque ya él fue el que propuso el tema. Así que te dejo la votación a ti. Bueno mi gente, les saludo cordiales de nuevo, de mi parte de Yu Yu Illuminate. El tema de hoy viene siendo sobre el banlist que viene ahora a ejercer en enero 1. Más bien, ¿qué des regresaría con esta lista? Y mucha gente... Lo digo porque mucha gente me ha enviado un mensaje relacionado porque... Ah, quieren saber si Blackwing entra al meta, o quieren saber si Mermia puede volver de nuevo para atrás. También quieren saber si Tengu o los TG se vuelven a usar TG Stone. Si no, si ustedes se acuerdan de ese TG. Sí. Bueno pues vamos a ver, sabiendo las cartas que tenemos en el formato y los jugadores que hay también aquí en la grabación. Para que ustedes vean si esos Deaths pueden ser un buen futuro o pueden ser otros más del montón. Ya. Bueno pues vamos a empezar primero pues con lo que viene siendo el Death Blackwing. Sí. Y Nain, me gustaría que me hablaras un poco si tienes algún conocimiento del Death Blackwing, de lo que era antes y lo que es ahora. Bueno, primero que nada, pues ya sabemos que desde hace, no sé, creo que dos formatos que regresó Blackwing a 3, pues el Death la gente creía que iba a renacer por así decirlo. Y pues terminó pasando lo que la mayoría que sabíamos que iba a pasar, que fue que el Death no hizo nada y solamente creo que topeó un torneo y ya no hizo nada más. Y bueno, yo creo que de ahora, de un formato anterior hasta ahorita, que pasaron a Gale a 3, pues yo pienso que el Death, si bien ya tiene todo a 3, no pienso que vaya a ser muchas cosas por lo mismo de cómo está el meta en este momento. Sí, porque si sabemos cómo se está en la lista recién, como dijo el compañero aquí, Gale volvió a 3, el cual es un perfecto plus para el mazo, pero no solo eso. El mazo también volvió Darkstar Fighter y le dieron Gale a 2, el cual también son dos buenos plus para el mazo. El problema es que con las cartas que tiene ahora y como está el juego configurado, ya sea con Bollinavis, sea con Clifford, el mazo la tiene muy difícil de volver al meta. Y creo que Jessy, estábamos conversando antes, dijo que lo más probable es que no vuelva. No vuelva, recuerda que el formato, cada vez que sale un Death nuevo, recuerda que el formato se vuelve más agresivo. Como, estamos hablando del Bollinavis en este momento, pienso que hay muchas cartas que le hacen mucho daño a ellos, tales como Vanity, Depende pues, Skill Drain, por lo menos, hablemos del caso de que se enfrenta a un Bollinavis, un Clifford. Un Clifford, ajá, diríamos que no tendría mucha ventaja, recuerda la única carta que defiende el Bollinavis, es Icaro Attack, le va a re dos, ¿me entiendes?, le va a re dos cartas, ¿me entiendes?, pero tiene que tener un Bollinavis en el campo. Otra cosa, el side de Clifford dañaría totalmente al Bollinavis, sería un Firewing, aunque un Firewing no servía tanto en Clifford, Arrows, la Spell, esa misma, esa misma dañaría mucho al Bollinavis, recuerda que él usa mucha carta mágica continua, y eso lo dañaría totalmente, Yo también pienso que lo que es el espejo de sombras, que se está jugando ahorita en la mayoría de los side decks, que son para Burning Avis y Shadow, o sea, pues también te puede tocar que te toque un lagwing, y pues igual te sirve, entonces también es una parte mala, podríamos decir, de lo que está pasando en el side deck de la mayoría de los decks. Bueno, mi gente, antes de cualquier cosa, quiero informarles que nuestro compañero John, de Ecuador, se acabará de unir a la conversación, John, por favor. Un aplauso, bravo. No, hola, qué tal, saludos aquí desde Ecuador, mucho gusto por permitirme venirme a la conversación. Bueno, el temita que tenemos hoy, para rapidito, para que te acortes un poco la conversación rapidito, es el efecto que puede tener el banlist, con los decks que puedes regresar al formato, y o se pueden hacer metas, o se pueden quedar como decks del montón. Blackwing, TG Stone, Colostengu, y me falta el Mermite, exactamente. Y justamente, ese era el siguiente mazo al cual vamos a hablar, que sería el Mermite, como todos sabemos. Uff. Uff, el más, el avaldi fue generosa regresando a la sirenita. Oye, no, 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 por favor, vamos a dejar eso para lo último. Vamos a para los TG. Lo dejemos para último, porque hay muchas cartas en este formato que, te diría como cuáles, se pueden volver, se pueden volver. Se pueden volver útil nuevamente, que nadie esperaba, aunque me han criticado muchas cartas que decía que son buenas, son buenas en SD, son buenas. Y resultó ser que esas cartas ahorita la están usando hasta los, como te digo, las personas que tú decías, no, no la están usando como TESH, ¿me entiendes? Exacto. O sea, como necesito un tifón, la usan como un tifón, ¿me entiendes? Entiendo. Bueno, vamos ahora, repito, a lo que viene siendo los, con la llegada de los Tengu, a 3. Sí, como saben, la, bueno, retirando el tema, sacando los meros para el final, Tengu, en esta banlist, volvió de nuevo a 3, estando de a 2 en la, después de muchos formatos. Esto liberando mucho el juego del Tengu Planza, del Tengu TG o TG Stone, como se le decía. Quiero que Jonathan nos dé su impresión sobre qué puede pasar con el Tengu Planza o el TG Tengu. Bueno, el hecho de que haya vuelto Tengu abre las puertas para que, para las variedades de Deku, y ahí es que salió el TG Stone con Tengu. Como dejaron también Goyo 2, bueno, no altera mucho, pero da variedad y da posibles salidas, aunque en sí no afecta mucho. Pero, aparte del TG Stone, que es un Deku que te controla un poco, aunque contra los Deku del Meta, como es el Burning Abyss, el Shadow, y un Clifford, es un match de contra que difícil. Sí, pero si lo comparamos a nivel de Tier 2, enfrentarse a los otros Deku de Tier 2, ya ahí ya es diferente, ya es como que se convierten en oponentes cada uno difíciles, ya no será un match tan fácil para los otros. Pero sí es un Deku que, tal vez, con el futuro, si es que llega un nuevo soporte, y eso, el Deku podría mejorar. Pero enfrentarse ahorita con los Deku buenos, es un poco difícil. Recuerda, recuerda, una de las cartas que puede dañar al Tengu Reborn es Vanity. Otra de las cartas que dañaría al Tengu sería la carta Shadow, utilizaría tu Deku al máximo en tu contra, ¿me entiendes? Porque tú colocas una Saincron, ¿verdad? Y naturalmente va a usar cartas de su Deku, va a ahorrar dos cartas que le puede sacar provecho, ¿me entiendes? Puedes robar una carta, hacerte un más uno, y banear una, que ahorita están usando mucho Eclipse, ¿me entiendes? Banean a dar a Armer, ¿verdad? Dar a Armer, más uno, sería un más dos cartas en la mano, ¿me entiendes? Yo pienso que ese D perdió velocidad en ese sentido, o con el Burni Abyss, ¿me entiendes? Deja, Burni Abyss en un turno te puedes hasta tres XZ en un momento, ¿verdad? Y te seteas tres cartas atrás, y una carta que siempre hagan a coste, o hasta dos, y esa carta de coste se puede convertir en un más uno, un más dos, en el campo o en la mano, ¿me entiendes? Ya, ya lo que estoy diciendo, pues, ya el Tengu Rebol, no le tengo mucha confianza por ese motivo, pues, perdió mucha velocidad. Bueno, y aparte, un ratito, aparte, por ejemplo, un Tengu contra una Fennec Wing en Blast, si muchos saben, si el Tengu se va al death por la Fennec Wing en Blast, no va a hacer efecto, y ahí es una pérdida total, pues, no pudiste cumplir la función del Tengu. Eso. Eh, a mí, a mí me gustaría hablar sobre... No, 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 explico, el Tengu, si, en ese momento que te tiene un Fennec Wing en Blast, si activa efecto. Eh, tienes donde fundamentar eso, porque lo último que yo revisé, es que no hacía efecto, porque si va al death. No, no hace efecto, no, no hace efecto, cuando se va al death, esta es la ruling de TSG. Ajá, es lo mismo, es lo mismo que cuando los monstruos que se, cuando dejan el campo, o sea... No, él tiene el mismo texto que cero absoluto. No, es que, es que... Es diferente, es diferente, porque el tuyo se va al death, y como decir, el cero se va al extra death, ¿cómo explicártelo? Solo digo que lo leas, porque yo lo revisé antes de hablar. ¿Estás seguro de eso? Sí. La verdad es que no estoy seguro de eso, pero... Él dice, si él es retirado del campo, se va, eh, vuelve a invocar a otro, ¿me entiendes? Ya, tú sabes que, tú sabes que los efectos, eh, por ejemplo, ya, digamos que yo le hago un torrential al Tengu. El efecto del Tengu, eh, se va a activar en el último lugar donde esté, ¿verdad? Va a estar en el cementerio, y ahí se activa. Pero, si yo le hago el Phoenix Wiggenblast, va a estar en el deck, y, o sea, no hay nada lógico, o que se haya dicho en las reglas del Yugi, que puedes activar un efecto del deck. ¿Sí entiendes? Que propiamente estando dentro del deck se active, ya, no, yo no conozco algo que sea posible así. No. Bueno, a mí me gustaría hablar sobre, sobre los, yo estuve testeando el, el T.G. Stone, con los 3 Reborn Tengu. ¿Sabes cuál? Y, 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 José pudo, también pudo ver algunos de los que estuve probándolo. No, tengo, tengo, tengo video, tengo pruebas. Ajá, tranquilo. Y, este, y, y, bueno, realmente le, estuve testeando contra Clifford, contra Burning Abyss, eh, no testé contra Shadol, pero, contra Clifford, eh, es un match con, más o menos, sí es difícil. Porque, como no robas trampas, te puedo hacer OTK muy fácil, o sea, muy fácil, y, este, eh, si no robas los outs para el scout o algo, eh, perdiste, o sea, aunque sean floaters, no importa, no te, a veces no tienes tanta presencia en el campo con los, con los TGs, y, este, y, pues, contra, con el, en el side deck, pues, puedes hacer algo. Y, contra Burning Abyss, sí es demasiado difícil el match, como, como todo, o sea, realmente todo se reemplaza, no, no tienes realmente mucha manera de quitarte a los dantes, o, o cosas así. Y la skill drain tampoco te ayuda mucho, porque se la llevan con la, este, con el lago. Bueno, el, y el Tengu planta, porque hemos hablado solo del TG Tengu, el Tengu planta es el que se basa en el motor del longfire, y todo eso, el sport, el bulbo, más los reborn. Y, básicamente, hacer sincron, apesta, diestra y siniestra, como enfermo mental, en ciertas palabras. Entonces, yo creo que, Jonathan, pero, de Puerto Rico. ¿Puedo, puedo agregar otra cosa? ¿Sí? Sí, claro. Eh, eh, recuerdan, bueno, voy a decir esto nada más, eh, pienso que una de las cartas más abusivas del formato, pienso que es skill drain. Eh, recuerdan, eh, digo, por un costo de mil puntos, pueden negar el efecto de todos los motos en el campo, ¿me entiendes? Recuerda, lo, de ahorita, uno, saca el máximo provecho de esa carta, ¿me entiendes? Sí, estarías, estarías ayudándolo. Eh, sí, 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 imagínate, un regotebo, que se gasta casi toda su mano, en ese momento, para montar un Quasar, digamos, un Quasar, o hasta dos Quasar. Tu oponente abre con dos skill drain, activas una, la negó, o le activas, o abre con Ray body brand, yo pienso que una mano, dos Ray, un Ray body brand, y dos skill drain, seteadas. Activa Ray body brand, nego vox una, el encadena a la dos, le encadena una skill drain y le encadena a la otra. ¿Me entiendes? Todo, todo, como te diríaestar, todo tu esfuerzo, en una sola carta que hasta que se acaba todo, todo tu deck totalmente, ¿me entiendes? como tú contener a jugando contra esa carta yo pienso que es una de las cartas que va a ir a una el próximo formato vaya una ya va a ser lo mismo que sol que es un trade la diferencia de soldering es que ok el juego como para a conami no le importa lo que pase en el juego pero muchos de dp hasta ahora hasta ahora mismo hasta ahora mismo creo que casi todos los que están bien en arriba que viene siendo vamos con más fuerte berlin avis y echador después de darle bien si tú le quitas el cementerio no hay juego para ellos que con a mí que con a mí prefieren que se basen que nieguen los efectos en el campo que eso no pues hay un mística yo sé que para las dos cartas lo mismo existe mística le cita todo pero es más difícil que tú le nieguen los efectos en el cementerio que de llegar de los efectos en el campo por eso por eso es que ahora es por eso es que ahora es mito todos los de dependen del cementerio porque todo es que macro y dimensional fish fish están aún por lo mismo sí sí muy bien y voy a hacer que de puerto rico hablará porque el único que no hablan toda la conversación quería que diera su opinión sobre tengo plantas yo creo que yo pedía con tengo plantas yo le veo todavía potenciar para que vuelva otra vez como como antes con los cinco los sincros que puede llenar el fiel de con una una carta nada más si si no tienes como dijo si no tiene una respuesta para para el combo de de los sincros perdiste en ese turno si eso es verdad es verdad si tu oponente no tiene respuesta hacia todos los sin creo que tú vas a hacer en ese turno adiós perdió sí sí otra cosa que quiero añadir no se olviden de vanity de vanity de stone force es una de las cartas que yo digo que abusa abusa son muy abusiva porque utilizan tú no les digo que abusan desde de ti me entiende una stone for a una casa por lo menos un cuásar me entiende y luego le tiene un maya este 100 en cadena eso la activa no pasa nada más está un forma y este 100 me entiende a un cuásar ya cuásar ha utilizado su efecto me entiende o la sangre que esté en este formato no va a tener mucho ahora 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 vamos a la más importante yo pienso que este formato volverá otra vez maxi de main te recordarás de mí que todos lo van a tener de main mínimo dos o hasta uno entiende o hasta el mismo mismo FBailer podrán regresar otra vez bueno 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 ahora vamos para lo más importante el bonito de porque yo traigo si yo lo jugaba cuando estaba todo a tres no no continúa el nombre nada más tiene el nombre es la famosa sirena primero algo algo que voy a decir algo que voy a decir es el único de que usaban mujeres o sea que los dulcecitos dicen que son pique y que de homofóbicos no sé que el relajo que tiene latinoamérica con eso pero porque no porque nunca dijeron eso de la sirena o sea porque nunca lo dijeron es que es que te voy a decir dos cosas para dos cosas nada más los men miles tú lo relacionas con un de agresivo ah pero ahí llegó ahí llegó ahí llegaste es lo que es lo que cataloga aunque ahí ahí entraste a lo que yo quería llegar mira te explico que con una carta te puedas hasta un más tres no no si eso sí eso sí para ahora llegaste a lo que yo quería que tú llegara a lo que la gente entienda ya creo es el de agresivo sumamente fuertesísimo ahora invito con la llegada de un de a tres ya no hay que necesitar estar necesitando las cartas o estar buscando la gunde para la mano eso te digo tres gunde en un de este de que es mucho yo usaría dos 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 nada más porque regreso dragón te acuerdas creo que ahora ahora pregunto sabiendo que hunde está a tres se atreverían usar ahora doble gallo o triple recuerda que el extra de está muy limitado para ello es que el extra de que está un poco apretado entonces no sé si está muy apretado el extra de que ya es un problema entonces no no ahora yo usaría por lo menos dos porque gallo viene siendo una de las cartas que nega los monstruos a época les mito que te hace un habit que te haga un habitual el pg si ahora con esa llegada de un de a tres megalo pues de vida tú sabes que a megalo lo ignoraron a megalo lo pusieron dejar los rapidito lo sacaron y lo pusieron a uno yo considero que ahora por eso yo cuando yo jugué con contigo con jesse este yo necesite me vi en la necesidad como que yo quisiera como que estaba testeando más que un solo megalo y dije wow necesito otro porque me vi que podía sacar esa de montar otro en el campo y yo sabía que lo podía montar me tiene y por lo general ya tú conoces un de mermite en cada formato me entiende pero con dos con dos hunde puedes usar del mega y como tú estás diciendo pausa de ella entiende puedes montar hasta dos pero tres era muy pesado en el deck entiende porque por lo general va gallo la cosa y vi ella que son las cartas que son más usos en ese deck aunque no es necesario el main mail es muy agresivo ahora otra cosa que es otra cosa que le dedico y otra cosa que le puedo decir del mermite es que él no es tanto lo agresivo sino que él no recicla él hace un más uno siempre o cualquier carta por eso yo digo que ahora dejaremos de reciclaje porque estamos hablando que el formato pasado sd estaba reciclando mucho porque la gunde la te necesitaban meter a buscar meterla a la mano entiendo lo que te quiero decir ahora no ahora puedes seguir abusando eso es correcto el problema era el que reciclan constantemente y no se preocupaban de hacer los maunos necesarios tienen que gastarse ya de por sí un efecto para recuperar la gunde del cementerio por ende se gastan en este efecto que podían recuperar en otro para hacerse otro otro uno pero queremos la opinión también del ecuatoriano donde está hola que estaba en duelo con un amigo dijo entretenido sí bueno este sobre el mermite no bueno en el formato que estuvo el ver más hace años años me pareció que fue uno de los de que se aproximaba al tercero antes de que llegara al dragon ruler funde demasiado difícil de vencer porque amontonaba mucho los monstruos y que golpeaba demasiado duro ya y con la llegada de algún de a3 me parece que si cambia un poco el juego o sea tampoco tanto pero no 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 es no es un deck tan fácil de vencer a eso quiero ir pues que si es donde que te puede dar bastante pelea y referirme a eso fue porque justamente este fin de semana en un torneo local yo vi un duelo de un merma en contra contra un chador y ganó el merma y ya me pareció demasiado interesante ver como él el de lo logró logró ganarle al chador siendo uno de los mejores de crisis que meta y eso darme cuenta de eso también me hace pensar que si puede ser un de que a futuro si también le ya nuevos soportes o se vea un nuevo modo de juego y va a ser un de un poco difícil de vencer que tiene demasiado tiene demasiado poder realmente es un de consistente sólo que si se han dado cuenta últimamente ya los de que ahora no juegan tanto con el cementerio como antes o sea el vermel es un de que para acelerar se necesita que le pegue muchas veces a la linde y en este meta no se da casi siempre eso además el vermel tiene un buen control de cementerio entonces también si eso también si tiene bastante juego con el grape porque para empezar como la linda tenis que pegarle constantemente y hacerle daño y esas cosas del diablo y luego tenis que ver que no te tire los tidals que te haga los megalos para poder hacer los bigays los bigayos los tracossacks porque cuando ya empieza con eso a jugar es cuando ya estáis perdiendo porque te roba un monstruo, te revienta una carta, te niega los efectos obviamente sabemos que esta Skildren y para esos monstruos, también esta Vanity para que no caigan los monstruos obviamente siempre están pero si no, no le puedes negar ninguno de esos monstruos mejor retírate el juego que ya perdiste y sobre todo cuando ya te hacen el OTK porque es tu vio el OTK que voy a llegar a hacer si es cierto si es cierto ya 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 hay unas, hay ciertas cartas que no han vuelto hace tiempo bigay y dragossacks que casi no se usa ya exacto es que es ok es que ok es que es, ok, exacto, eh, ahi esta lo que yo quería que dijera Lo que pasa con ellos es que ellos son Rango 7 ¿Qué de Aresmito Saca Rango 7? Casi no hay ninguno, es más, mejor dicho Puedo decir que no hay ninguno No hay ninguno Ningún deck bueno que Para el Rango 7 Lo que hay es Rango 3, Rango 4 Se acabó, ya más nada de lo que se daba Y casi, casi se puede decir Que Rango 4 no se usa Porque si estamos Contando solamente 2 deck o 3 deck Que viene siendo Avis Este Clifford Y Chador Porque Chador No lo estoy poniendo Porque obviamente me estoy dejando llevar por todos los torneos Que han habido en todo En el mundo Los deck que más están dominando son esos Casi no se saca Rango 4 Lo único que lo sacaría es que viene siendo Chador Y casi Y Clifford de 25 De 25 juegos Pues uno ¿Ya? Eso es lo que estamos viviendo ahora en el Mito en el Yu-Gi-Ohio Sí Bastante Es bastante mental y era por eso más que nada que Dracozak y Bigai que son monstruos increíblemente buenos Porque vamos a decir, los son increíblemente buenos No se ven porque no hay más donde jugarlo Y ahora en el M感謝 Y ahora en el Mamo como bull Puede tener más juegos Tal vez se puede ver de regreso Es a dos maravillas del universo de Yu-Gi-Ohio Yo soy Bigai que es un Un Míncontroll con patas Y Dragon Desert Que tiene varias vidas Y además destruye cartas Se puede sacar cualquier molestia al juego ¿Algún comentario que agregar? Antes de terminar el video Pienso que volverían a usar a Maxi otra vez Tanto como Belier también La razón por? El Mermal El OTK Si un OTK seguro Si, es bastante cierto eso ¿Ningún otro comentario? Bueno A ver Por ejemplo De los de que podrían revivir Con esta Vanley Osea El hecho de que revivir Y ponerse competitivo Pensándolo un poco más serio Es un poco Difícil en mi opinión ¿Por qué? Porque osea Los 3 de principales que yo veo Que Ahora topean Osea controlan demasiado El formato Que no le dan cabida Para otro deck Y Viendo que se vienen Mejores deck Por ejemplo En el próximo sobre Y Y el otro que es la llegada del necros Y todo eso Osea poco a poco Seguimos y seguimos avanzando Y los otros decks van quedando atrás Y es cada vez más difícil Tratar de adaptarse Para vencer a los nuevos decks Por eso me parece que Los decks que se van quedando atrás Es que el simple hecho De que no les llegue algo nuevo O vean una manera posible Para enfrentarse a los decks del meta Va a estar bien difícil Que vuelvan Y resurjan ya Por decirlo así Eso sería todo ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Nadie? Al parecer no 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 Muy bien Y quiero que sepan que estaremos Aunque sea una vez a la semana O dos veces Estaremos subiendo videos De esta manera Para informarles De lo nuevo De lo actual Y de lo que puede venir Al juego Espero que les haya gustado este video Y mi gente Apóyennos Somos latinos Muy bien Entonces como me despido siempre Bueno, hasta aquí llega el video Recuerden comentar y suscribirse Denle like al video Recuerden compartirlo en todas sus redes sociales Esto es Y a los dos Jonathan Uno de Ecuador Otro de Puerto Rico Tenemos a Jesse Y a No me acuerdo de tu nombre Porque estoy complicado Naim 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 de México Muy bien Esto ha sido todo Te pinto Te pinto Esto ha sido todo el podcast Adiós